El Universo en Palabras El Cúmulo Abierto de las Pléyades El objeto celeste M45 o Messier 45, también conocido como las Pléyades o las Siete Hermanas, es un cúmulo estelar abierto que se encuentra en la constelación de Tauro. Contiene entre 500 y 1.000 estrellas, de las cuales hasta 8 pueden verse a simple vista dependiendo de las condiciones atmosféricas. La distancia a las Pléyades es de 444 años luz. Es uno de los cúmulos estelares más cercanos a la Tierra. Esta imagen muestra un pintoresco paisaje compuesto por un conjunto de brillantes estrellas azules y filamentos del mismo color, que en el centro están dispuestos en forma de flecha que apunta a la derecha. Este conjunto contrasta a su vez con las diminutas miles de estrellas doradas que pintan el fondo negro y oscuro de la imagen. Algunas de estas incluso se aprecian justo en el cúmulo, salpicando sus azulados filamentos. Del mismo modo, algunas estrellas azules pintan el fondo negro de la imagen, como si estuvieran desconectadas de los filamentos que unen a las hermanas y brillando con menos intensidad que estas. En la imagen, las Pléyades parecen flotar en un hermoso mar azul de polvo que difumina partes del fondo a tonos más grisáceos que negros y dando una apariencia en algunos puntos borrosa. Esta nebulosidad es el resultado de la reflexión de la luz estelar en los diminutos granos de polvo interestelar, sumergidos en una nube de gas principalmente constituida por hidrógeno, en lo que se denomina nebulosa de reflexión. Empezando por el centro de la imagen, se ve a la estrella Alcione, el miembro más brillante del cúmulo de las Pléyades. Si observamos la punta de esta brillante flecha formada por estrellas, debajo se encuentra Merope, que está rodeada por una extensa nube grande como la Luna llena, pero mucho menos visible. Encima de Merope y como si estuvieran conectadas por filamentos azulados de polvo estelar, podemos ver a Electra, que es una estrella gigante, la tercera más brillante de las Pléyades. Tiene una velocidad de rotación muy elevada, es por eso que está rodeada por un disco de material expulsado a la altura de su ecuador. Justo encima se aprecia a Celeno. Se la conoce también como la Pleya de Perdida, porque es la más tenue entre las estrellas principales del cúmulo. A la izquierda de Celeno brilla la estrella Maya, que es la cuarta más brillante del cúmulo. Se trata de una estrella gigante azul que emite 660 veces más energía que el Sol y que ilumina con fuerza los filamentos que la rodean. Si trazamos una línea imaginaria desde el centro de la imagen en Alcione hasta la estrella Maya y seguimos esta línea, nos acabamos topando con la estrella Taygeta, que es en realidad un sistema estelar triple. Finalmente, justo encima de Maya y de la punta de nuestra flecha, se encuentra Astérope, que brilla con menos intensidad que la mayoría de sus hermanas. Astérope es en realidad un sistema doble de estrellas. Astérope El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión María del Mar Burguillos Díaz Cristina Guidini Erika Lacagna y Aida León Cecilia Revisión Enrique Pérez Montero Celia Barnés Castaño Borja Pérez Díaz y Emilio García Edición de vídeo Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Abigail Horro Rodríguez Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Tracte de la Universidad de Granada Agradecimientos 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 Agradecimientos